Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer Decirle la verdad, imposible, hay mucho que esconder No quiere hablar, que esconder, no puedo comprender Porque no quiere ser quien veo, ni el rey que veo en él Esa noche del amor, el cielo cae a par El mundo está, y el viento en su virtud, con todo en su lugar Esa noche del amor, con todo en su lugar Más allá de toda oscuridad, haya morirá Y al final escrito está, es un gran error Se perderán sus juegas de león, y todo por amor ¡Gracias!